Dime si quieres yo te voy a besar Sin ti, sin ti yo no puedo esperar Cuando toca mi cuerpo me he molido de todo ya Como eres mi mundo y no hiciste dos demás Es solo tú y yo, si vienes conmigo Vamos a mí con nos, y no diría no Pero si lo dices tendría que irme solo Te extrañaría por todos los días Oh, no hay una vista como tu sonrisa Dime si quieres yo te voy a besar Sin ti, sin ti yo no puedo esperar Cuando toca mi cuerpo me he molido de todo ya Como eres mi mundo y no hiciste dos demás No hiciste nada, vives en mi mente Nunca sale 24 a 7 Todos mis pensamientos se tratan de ti Yo no quiero ir lento Yo te dije que onda Dijiste quiero viajar Estamos en los Bahamas Y si comiste del mar Dime si quieres yo te voy a besar Sin ti, sin ti yo no puedo esperar Cuando toca mi cuerpo me he molido de todo ya Como eres mi mundo y no hiciste dos demás No hice de ti, no hice de ti No hice de ti, sin ti, no hice de ti No hice de ti